Quisiera enviar un gran saludo y un abrazo a todo el equipo del CIAE, felicitarlos por estos 15 años de existencia, sin duda son hoy día un importante referente en Chile en materia de educación, de políticas educativas, hemos trabajado en varios proyectos juntos nos hemos encontrado con CIAE en muchos espacios de discusión y para UNICEF siempre han sido considerados un aliado estratégico y un socio muy importante y esperamos que lo sigan siendo en el futuro en estos años que vienen de trabajo. Un abrazo.